Un nuevo video, y si, hoy estoy acá en un video informativo, ya por fin amigos como vieron el título, no es clickbait, no es nada, bueno clickbait no se como que quieran decir, pero es nada amigos, es nada, un Rockstar Roy por fin nos confirmó un DLC, que bueno ya después de tantos rumores, tanto de la comunidad, bueno más que nada la comunidad inglesa, que son los que más rumores tiran y así, pero ya por fin Rockstar nos confirmó amigos un DLC, y bueno después de tantos rumores, tantos, bueno no sé si ustedes siguen este tipo de contenido de DLC que van a hacer próximamente y así, pero bueno lo que se está hablando básicamente era que iba a ser un DLC de Policías Contra Ladrones, que bueno lo sabrán si conocen un poquito YouTube de la comunidad de GTA, van a saber que se estuvo hablando mucho de eso, pero por ahora por lo que yo veo acá y lo que vieron en la miniatura yo no veo mucho de Policías Contra Ladrones, así que bueno capaz que sí, capaz que no, pero bueno si no vieron en la miniatura amigos antes que nada se las dejo acá, es esta esta es la foto que puso Rockstar, primero vamos a empezar con otra cosa, en Instagram pusieron lo siguiente esta captura que pone estamos encantados de compartir tanto GTA 5 Online como Red Dead, es una realidad amigos, nunca supe pronunciar Red Dead, estamos encantados de compartir tanto GTA 5 Online como Red Dead, recibiendo nuevas novedades emocionantes en las próximas semanas, para más detalles visite Rockstar bueno esto amigos es algo que bueno nos confirmaron por instagram pero tranquilo que no es sólo esto fran entonces si me está poniendo esto o sea me estás contando esto que va a pasar o sea que aquí aquí viene la otra foto de pusiste en la miniatura eso es clima y es una miniatura falsa es un modo amigos esto pusieron en italia lo que les acabo de leer es traducción en instagram pero después si no vamos al twitter de rosan estas capturas esta captura está viendo en pantalla y si dicen también está cambiando una actualización de verano de gta online amigos ya con esto acá nos confirma que ver un próximo dlc donde bueno va a haber quien sabe que lo único que tenemos confirmado es el coche ese que está ahí bueno claramente no van a hacer el diseño amigos y no lo van a poner claramente pero bueno está ese coche confirmado amigos y bueno bueno básicamente también pone que ofrece una mezcla divertida de contenido nuevo diverso de la gran variedad de experiencia del juego para disfrutar no se está bastante bien amigos ya por fin le tocó un dlc a gta pero bueno yo la verdad no es que tengan mucha plata no en el juego la verdad tengo casi 3 millones pero bueno no ahí vamos pero bueno nada amigos esto que comenten que les parece este nuevo dlc que se esperan bueno salió un poquito volando no soy hacker no muero pero pero bueno nada amigos pero que les haya gustado este videito fue un videito un poquito corto pero bueno nada comentenme que les parece ya por fin esto con dlc en gta vamos a estar ya saben por ahí por en cuanto salga amigos yo me la descargo al toque y prendemos stream ya saben ahí abajo en la plataforma morada en twitch y nada si me quieren seguir por ahí que estamos casi todos los días en directo hay por cierto me faltó decirles si me escuchan con una calidad de micro diferente nada eso ya tengo un nuevo micro ya por fin me llegó pero bueno amigos este era un videito así cortito para explicarles nuevo dlc y todo eso y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo ya saben en un like y nada compártanlo amigos si quieren compartirlo mayor un montón y además ya estamos bueno estamos ahorita de los 70 mil y nada si suscriben la ayuda un montón al canal y nada si comparten el canal también para que la gente vea este nuevo dlc y todo eso ahora sí amigos nos vemos en la próxima tenga lindo día gracias por visitar acá y chau chau fue un vídeo antes de irme quiero decir que fue un vídeo así medio que me acabo de despertar y bueno perdón si me costó explicarlo si no fue la forma más profesional del mundo explicándolo pero bueno ya saben que acá mi canal no 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 se trata el canal más profesional mundo se trata bueno lo que es algo amigos básicamente no 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 me voy a estar metiendo tantas cosas bueno me voy ya tenga lindo día gracias por ir hasta acá y chau chau